Mi gente, si algo he buscado y querido a través de los años es construir y mantener la transparencia en mis acciones, apegado a mis principios. Generar un vínculo con ustedes, mi público, enmarcado en la honestidad para mí, ha sido una regla básica. Por ello que en circunstancias donde siento que debo difundir aquellas situaciones con las que no estoy de acuerdo y que perjudican a la gente de forma persistente, es más que un compromiso estar allí con la verdad y en respaldo de quienes resultan ser víctimas. A los que estamos aquí en el país y que con gran esfuerzo intentamos salir airoso de las situaciones que nos aquejan, no podemos permitir que cosas como las que voy a exponer sigan pasando y que traicionan además toda esa buena fe de los venezolanos trabajadores y honestos. En el año 2018 empecé a trabajar como imagen de la empresa Send Michael Investment, una organización financiera constituida desde el 2014. Comencé haciéndole unas cuñas de radio, luego migró esa relación a redes sociales y así nos mantuvimos por casi dos años en una cordial relación. Para ese entonces, sin duda se indagó sobre sus permisos, su existencia real y las referencias positivas que mantenían el mercado de inversiones económicas en Venezuela, al punto de ser una empresa inversora que contaba con todas las regulaciones para poder operar en el país. Pero no solamente fui su imagen, sino que para ser coherente, con la invitación que hacía a invertir, lo hice yo de forma directa y con lo que también parte de mi dinero y sumé a un familiar y a José Miguel Bermúdez, quien con esfuerzo y para ser rentable, sus últimos recursos invirtió en la empresa mencionada para poder pagar su tratamiento. A partir del año 2020, los depósitos de dicha inversión se fueron retrasando al punto que iniciamos un camino de reclamos consecutivos, sucesivos, hacia los accionistas de la empresa. Luego de excusas y pagos parciales mínimos, nuestra relación, como era de esperarse, empezó a deteriorarse de manera significativa. Me tocó asumir algunas deudas a nombre de José y me pidió apoyo a una fundación para poder costear algunos gastos. A su vez, con ellos, sostuve conversaciones de manera pacífica como persuasiva y otras donde el tono debía ser más elevado y fue allí donde entendí que no iban a comportarse como legalmente correspondía. Y por ello el viernes, en compañía de mis abogados, liderado por Mónica Fernández, acudí al Ministerio Público donde presenté denuncia formal para que sean las autoridades penales del país quienes determinen responsabilidades y permitan que todos los que somos víctimas o los que sean víctimas sean resarcidos. Como imagen pública, rechazo y condeno cualquier tipo de actividad que sea o se torne deshonesta, incumplida. Y a su vez me desligo de aquellos que, aun cuando siendo en sus comienzos, lícitos, honestos y cumplieron, pero con el tiempo fueron vulnerando la confianza, pero no solamente la mía, sino la de muchos. Me solidarizo con otras víctimas y sus familiares e invito a quienes deseen adherirse a esta denuncia para la cual pongo a la orden a mi equipo de abogados, así la labor periodística e investigación que tenemos ya adelantada para indagar y hacer público cualquier evento que nos permita reivindicar nuestros derechos económicos. Es penoso para alguien como yo que esto suceda, pero también es inevitable que podamos inferir sobre situaciones imprevistas que escapan de nuestra responsabilidad, pero que nos afectan a quienes queremos seguir haciendo un trabajo honesto. Yo lo dijo a la barrieta, siempre he sido transparente, responsable, y por ello hoy encabezo de manera enfática este proceso para que todos seamos, de una otra forma, reivindicados. Adicional a lo anterior, me reservo acciones personales, legales, penales y civiles, más allá de la estafa económica por haber utilizado mi imagen y por ello está en manos de mis abogados el ejercicio de otras demandas que correspondan para la protección de mi integridad personal. De esta forma, confío en que se haga todo lo necesario y los invito a sumarse, denunciar sin duda nos va a permitir lograr más y mejores resultados. Gracias por su atención, feliz noche.